Nos encontramos en Canagua, capital del municipio de Ruiz Pochacón, del estado de Mérida. Tenemos la evidencia aquí atrás, donde hay un tritón que pertenece a la comunidad y transportando gasolina en altas horas de la madrugada, cuando el pueblo padece de esos servicios públicos de hace, no de ahorita, estamos sufriendo esto hace más o menos cuatro años, donde cada productor, cada ciudadano de este municipio, echa hasta cuatro meses para echar 10 litricos de gasolina a una moto y 40 litricos a un carro, es decir, tres veces por año. Y ahorita, como vienen unas elecciones, entonces para eso sí hay gasolina y traerla en altas horas de la madrugada, porque ellos mismos lo saben que es un delito. La gasolina debe venir con el cinterna y con un precinto hasta aquí a la estación de servicio. Por eso aquí nos encontramos todos estos habitantes en protesta, porque eso no puede seguir sucediendo en los pueblos del sur. Aquí estamos firmes y esa gasolina tiene que ir denunciada ante la fiscalía, tiene que ir denunciados todos para que no llegue al destino que la utilizan es para comprar votos.